de mañana Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos, bienvenidas a su programa de mañana, gracias por estar en sintonía bien tempranito para que usted se mantenga informado de todo el acontecer local, nacional e internacional. Inmediatamente le doy la bienvenida y los buenos días a mis compañeros Francis Rodríguez, buenos días Fulvio, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Muy buenos días, buenos días Fulvio. ¿Cómo están ustedes hoy? Bueno, yo dándole las gracias a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y agradecido de todo cuanto nos ven en las calles donde nos encontremos, siempre nos dice que ven nuestro programa que es el programa favorito de las mañanas y con este programa donde mañana se levantan de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de Telenor, agradecido a tanta gente que nos ve. Mucha gente buena Francis en todo el mundo, en toda la región y el país, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 26 de junio. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes que nos permiten llevarle todo el contenido de este maravilloso programa. Hoy le tenemos derechos ciudadanos que están consignados en la constitución y también en la entrevista central estaremos hablando con el doctor Ángel Garabó Morel, director regional de salud acerca de la insalubridad en los mercados municipales. No se pierda todo el contenido de mañana en materia de entrevistas, comentarios, análisis y noticias en el plano local, nacional e internacional. Gracias a Telenor, canal 10 que nos une con todo la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también el canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que hoy siguen las posibilidades de lluvia por los remanentes del paso de la onda tropical que hoy se encuentra en la porción oriental de Cuba, interactuando con una vaguada que se encuentra posicionada en los niveles altos de la tropósfera. Esto puede traer aguaceros débiles a moderados con tronadas y ráfagas de viento y relámpagos, especialmente en la zona norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Hay humedad en el ambiente, hay inestabilidad que pueden producir aguaceros. La temperatura se mantiene calurosa por los vientos del este, sureste, que están arrastrando estos vientos cálidos. Vamos a ingerir muchos líquidos, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde y vestir ropa ligeras y cuidar a las personas vulnerables, envejecientes y niños. Mucho líquido. Va a continuar la calor, Francia. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, gracias Julio por el informe del tiempo. Mira, ayer Carolina tocó el tema medio ambiente y dentro del inventario, resultado del efecto del niño en República Dominicana, se prevé que se va a extender hasta noviembre, por lo que las pocas lluvias que hemos tenido ha permitido, ha permitido que por la parte noreste se nos reestablezca un poco el agua, pero no tenemos forma de conservarla cuando el ciudadano no asume su responsabilidad de reducir el gasto de agua, para que todos tengamos. Bueno, esta mañana Carolina y Fulvio, la dirección de nuestro programa, nos tiene un sondeo y parte de la preocupación o de la pregunta, si los ciudadanos dominicanos conocemos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana, pues la mayoría de ciudadanos dicen no conocerlo. Me refiero a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Es por ello que nuestro reportero, Arismendi Lantigua, salió a las calles de San Francisco de Macorís a preguntar a los ciudadanos si tienen conocimiento de sus derechos fundamentales. La pregunta realizada en específico fue, ¿conoce usted sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana? Veamos el reportaje. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias. A propósito del debate sobre el tema de una nueva enmienda constitucional, con el único fin de habilitar el presidente Danilo Medina, hemos querido salir a las calles de San Francisco de Macorís, para escuchar qué tanto conoce la gente sobre nuestra Constitución. Le preguntaremos si conoce algunos de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Bueno, por ahora no tengo ninguno en mente. Ninguno. Pero uno así uno lo va analizando, pero ahora sí mismo, dependiendo del contexto. No te puedo concretar, no entiendo. No te puedo concretar, no entiendo. Sí. ¿Pueden nombrarme algunos de ellos? Tenemos derecho a salud, a educación, a ser un ciudadano respetado, entre otras cosas. Me he hecho nada como parte de la continuación. Ninguno. ¿Por la joven? Ninguno. Ninguno. ¿Cada uno de ellos para el reino? Bueno, ¿alguno de ellos? ¿Pueden nombrarme? No, pueden nombrarme. Bien. ¿Líder? No. No. Claro, derechos y deberes de ciudadanos. ¿Cuáles son las comisiones más o menos cuántas? Derecho a elegir, a ser elegido, a reclamar lo que te pertenece y lo que no te pertenece. Bueno, como ciudadanos tenemos derecho a la salud, a la educación, a los servicios públicos. Que todo eso es lo que tenemos para poder echar el país hacia adelante. No. ¿Ni siquiera uno? No. No. No, no. No. ¿Votar? ¿Eh? Derecho a votar. Ah, ¿qué más? Va a tener derecho, salud, educación. Ninguno. ¿Eh? No, otro día. A la libertad. Ajá. A la libertad de expresión. Salud. Salud. Salud a la familia. Salud. Salud. ¿Eh? Salud en inglés para mí. Contesta de ti. Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Alguno cuánto? Nosotros tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Ah. Tenemos derecho a opinar y que se nos escuche. Exacto. Tenemos derecho a la dominicanidad, ser libres. Algunos, algunos de ellos. ¿Cuáles? ¿Cuáles conocen? Bueno, el derecho a la libre expresión. Exacto. ¿Cuál más? Derecho a la salud, a la educación. Muy bien. ¿No sabe usted algunos de los derechos fundamentales consagrados en la constitución dominicana? No conozco nada, mi amor. Que todos somos iguales ante la ley. No. No. Ok. El derecho a votar, el derecho a nacer, a nacer, y exigir sus derechos que uno tiene que tener. No sabe. Mencionemos algunos, ¿no? No. ¿No fue por la palabra presidencial? No, no. De los derechos constitucionales, que si tú conoces alguno. No. De los derechos constitucionales. No. O sea, derecho fundamental de la constitución. No sabes. No sabes. No sabes. ¿Cómo voy a decir nudo sí? Bien, como pudieron observar, las cifras son alarmantes en torno a aquellos ciudadanos que ni siquiera conocen sus derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución. Ni imaginar de aquellos derechos que no son tan comunes en nuestro día a día. Para Medios Telenor, reportó Aris Mendy La Antigua. ...de su reportaje, porque hace una panorámica, Carolina, ¿qué te parece? Y ver estudiantes, porque, o no sé, porque andaban con mochilas, no necesariamente sean estudiantes, pero lamentablemente ahí... Sí, este sondeo realizado así al azar, de manera aleatoria, deja mucho que desear del desconocimiento y la ignorancia que tienen muchos dominicanos en relación a lo que establece la Carta Magna, a ese documento fundamental que nos rige a todos los dominicanos, donde se establecen los derechos fundamentales que nosotros tenemos. Y podemos citar algunos de ellos. El principal es el derecho a la vida. Y, de hecho, ahí entra un tema que podríamos tocar más adelante, que no ha sido posible aprobar o una aprobación del tema del aborto en República Dominicana, porque nuestra constitución establece este derecho a la vida inmediatamente, pues, se concibe o hay una fecundación. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad. Son algunos de los derechos fundamentales que nuestra Carta Magna establece. Y es vital que usted, como ciudadano, que los medios, los espacios, las escuelas, las universidades lleven este tipo de información, este tipo de conocimientos a sus ciudadanos. Un ciudadano de un país que no conoce su Carta Magna, que no conoce cuál es el documento que los rige, que hace que haya un límite en el ejercicio del poder, que esto también a raíz, también entre el tema de la reforma, ese límite de poder que establece la Constitución, que aunque tiene la posibilidad de variación, también tiene esa parte de respeto, que aunque haya mecanismos para reformarla, debe de haber un stop, debe de haber un pare. Y creo, ya y con esto concluyo, Fulvio, creo que parte de este desconocimiento de la Constitución Dominicana, del restarle importancia a esta Carta Magna, es lo que hace que hoy día los dominicanos estén, como están, tan apáticos, no solo en esta ocasión, sino en las otras reformas que se han hecho en República Dominicana, sean de alguna manera apáticos a la importancia y la gravedad que tiene una constante reforma a la Constitución, es lo que nos rige como país. Yo voy a permitirme leer los resultados de este trabajo que hizo Arismendi la Antigua. Es bochornoso, es vergonzoso, caramba, de 40 que fueron encuestados, 31 de ellos desconocen los derechos fundamentales, un 77.5% lo desconoce, solamente 9 de ellos, el 22%, mencionaba algunos derechos. Y también en base a esto, la Universidad UAPA, aquí en San Francisco de Macorís, estudiantes de la Universidad UAPA, investigaron este mismo tema, pero ya como investigación de la Universidad, hicieron un trabajo con 100 personas, en diferentes niveles de la sociedad de San Francisco de Macorís, de entre 18 años en adelante, estudiantes universitarios, profesionales, chiriperos, trabajadores. Y el resultado, señores, de este trabajo hecho por los estudiantes de UAPA, aquí en San Francisco de Macorís, no fue menos diferente. El 46% de los cuestionados manifestó no conocer sus derechos fundamentales, oigan bien, fundamentales, y el 54% manifestó que lo conocía. Pero ¿qué sucede? De esos que decían que lo conocían, el 80% no pueden citar más de 3 derechos, un total de 31, de 31 personas que se encuentran establecidos, un total, no podían mencionar más de 3, de 31 que se encuentran en la Constitución Dominicana. Solo el 13% dijeron conocer sus derechos, pueden mencionar 4, 4 de 31. Solo el 6% que dijeron conocer sus derechos, pueden mencionar 5 de 31. Y el 1% menciona por lo menos 6. Esto es grave, Francis. Mira, y vi personas, vi a un joven que trabaja en una entidad, y él nada más decía con la cabeza que no sabía. Y a veces uno lo ve muy oriondo, que cree que es un ciudadano pleno. Pero tienen un teléfono inteligente, que tienen acceso a toda la información. Pues miren, el artículo 37 de la Constitución es el que se refiere a la vida. El derecho a la vida es reconocido en la República Dominicana y su inviolabilidad desde la concepción hasta la muerte. Es decir, que no se aplica ningún método para interrumpir la vida de la vida de la República Dominicana. Que ha sido uno de los temas que tiene en vilo como fórmula de inmiscuirse en lo fundamental de nuestra Constitución por parte de grupos que vienen asediando a la República Dominicana. De esto que ya lograron, por lo menos, tener un Ministro de Educación que entienda que le hace bien trastornar la vida de los niños, de nuestros hijos desde la edad esponja, como le diría un profesor que conozco. Porque esa es la etapa en que el niño recibe las informaciones, las descodifica y las asume. Me decía un amigo que hace dos años atrás él empezó a tener conciencia porque su nietecita de cinco años le dijo, cuando vio a su abuelo que dejó una llave abierta y le dijo, papi, tú dañas el medio ambiente cuando desperdicia el agua. Eso le dice que le cruzó por el frente y le salió por atrás. A partir de ahí él es un ciudadano distinto. Y tú te imagina esa niña tomando clase con un profesor de esto que está aplicando la, la, el interés de que aquí se desmonte, que la concepción que tiene Carolina de que ella es mujer y la que yo la veo a ella como tal. No, es como Carolina en un momento determinado entiendas. Ella es Superman. Yo tengo que respetarle. Hola Superman. Óigame eso. Pues ese mismo grupo tiene en vilo el código penal dominicano y estos que no están en legislación sino en buscarse unos cuartos, locos porque le traigan el botín sin pensar que se afectan estos derechos. Y yo más adelante hablaré de la incorrecta aplicación del concepto de que al presidente se le violan derechos fundamentales. Porque no existe en la constitución que él se pueda reelegir. Por lo tanto, no es un derecho fundamental ni se aplica al presidente. Ahí entra el rol del, del deber ciudadano. O sea, es una irresponsabilidad ya como adulto. Si hay un fallo en el sistema educativo, si hay un fallo como sociedad o de educación en el hogar, de que hay un desconocimiento o ignorancia de la importancia de este documento, de esta base legal que nos rige a los dominicanos. Pues ya como adulto tú debes de tener el conocimiento, la capacidad de decir, bueno, pero yo debo de saber cuál es la ley fundamental que como país, que como estado, que como nación nos rige. Yo tengo que documentarme, yo tengo que leer. Los teléfonos inteligentes no sólo sirven para usar WhatsApp y redes. Hay mucha información que usted puede obtener. Y ahí recae, y ahí recae, como bien decía hace un momento, el que los políticos, los que nos gobiernan a través de las artimañas que día a día hacen, cada vez que hay un presidente, un gobernante que quiere utilizar una reforma constitucional, usar esa reforma para favorecerse en el momento en que está. Ahí entra ese rol que debemos de jugar los ciudadanos. Y hace unos días decíamos acá, Fulvio Francis, que entendemos que los dominicanos estamos en un estado de hibernación, porque ¿cómo es posible? Y ahí se ve que es lo que sucede. O sea, no conocen, desconocen todo. Mira, da pena que de los entrevistados, de los también usados en el estudio de UAPA, solamente el 18% hablaba del derecho a la expresión. El derecho a la educación apenas el 14%, que todos debieran decir un 100% eso. Y el derecho a la salud un 13%. Pero ven acá. Y el primero. El fundamental, discúlpame, el de la vida, mira, un 6%. Miren ahí esta gráfica. Por eso es que aquí cualquiera le arranca la vida. Sí, ese porcentaje de derechos, señores. De la vida solamente un 6%, trabajo un 4%, vivienda un 4%, libertad un 4%, óigame, esto es un país de clavo entonces, justicia un 3%, alimentación un 3%, corazón hay tanta... Pero tú sabes por qué el de expresión tiene un 18%. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que la gente más escucha, la libertad de expresión. Medio de seguridad, derecho a seguridad un 1%, un 1%. Y el registro civil, de tener derecho a un nacimiento, un 1%. Y el de la protesta, mira la diferencia. Tenemos el de la protesta, que tiene mucho que ver con la libertad de expresión. La gente le gusta transitar. No, 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 no. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Es por el desconocimiento. Es lo primero que le llegaba a la mente. ¿Qué es lo que están haciendo de la escuela en la escuela? Tú sabes que me decía un profesor de derecho constitucional cuando yo inicié. Ajá. Siempre voy a seguir insistiendo que siempre es más importante enseñarle al ciudadano sus deberes antes que sus derechos. Porque se ocupan de asujetarse del que más le gusta. Pero nadie entrega un deber. La gente le gusta tener libertad de tránsito. Pero cuando transita, le da lo mismo si te obstruye el tránsito a ti o si solamente es él que va en la carretera. Porque no conoce que también tiene una obligación como ciudadano. Que para usted disfrutar la libertad de tránsito, usted debe respetar que el otro transita. He llamado a los amigos televidentes. Vamos a leer más, vamos a buscar esa ley, esa carta magna. Debemos de conocer los derechos fundamentales que a nosotros nos rigen como país. Búsquela por favor. Y de ahí usted verá que las cosas empezarán a cambiar. Que después del 37 que es la vida, el 38 dignidad humana, el 39 derecho a la igualdad, donde nadie puede ser tomado. Entonces, toda esta planificación absurda que nos están insistiendo, la contenemos nosotros de la igualdad. Todos sabemos que no importa, hombre o mujer tiene derecho a todo lo que dice la constitución. Cada vez, Francis. Lo único que se lo arrebatan otros, que son abusadores. Cada vez, Francis y Carolina, me avergüenzo más y comprendo más por qué los índices de educación que nosotros tenemos. ¿Cómo no se le enseña a los niños desde temprano los derechos fundamentales que están consagrados en la constitución dominicana? ¿De qué manera puede ser un buen ciudadano si no conoce sus deberes y no conoce sus derechos? Pero a través del Ejecutivo, a través del Ejecutivo, hubo una iniciativa de llevar la lectura de la constitución a la República Dominicana. Esta no ha sido posible. Es parte de educación. Esto está interesante. Yo más adelante voy a tocar temas fundamentales y de derechos para comprender lo que se nos trata entonces, porque es peor aún. Somos presa de un grupito de intelectuales que a diario también trastorna la interpretación de la constitución. Y la propia constitución tiene, en un artículo que se lo voy a leer más adelante, cómo se nos limita a nosotros a interpretar y simplemente basarnos en lo que dice la letra. Así es, así es. Y entonces nos dicen que es una cosa cuando es otra, para lograr objetivos. Sí. No están engañando. Y hablando de derechos, tenemos derecho a la salud. Si quiere tener una salud hermosa, bucal, rehabilitación y prevención, Clínica Doctor Vargas debe de visitar. Las manos expertas del Doctor Vargas en la Clínica Doctor Vargas. También con los servicios de las manos de seda de la doctora Diana Vargas Castro. Con servicio en INEME y también en el materno. Calle 27 de Febrero, número 62, Clínica Dental Doctor Vargas. En el 809-297-383-829766-1666. Clínica Dental Doctor Vargas. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Usted no se despegue de su pantalla porque estaremos dando más informaciones, comentarios y por supuesto las noticias con Vladimir Paula. Vamos a la pausa. Continuamos en su espacio de mañana. Yassi está... ¿Sí, Francis? Antes, porque siempre uno espera que aparezca una luz o un sonido allá en el camino, que nos indique que está caminando y trayendo las noticias, Vladimir Paula. Ahora bien, este tema debe ser apasionante para todo ciudadano con el propósito de conocer sus derechos, pero que resulta es importante que usted conozca sus deberes porque usted está obligado a rendir un comportamiento conforme a lo que dice la Constitución. Es un deber suyo votar, pero hacerlo con conciencia, no por 300 pesos y un picapollo. Sí, creo que estos son mecanismos manejados desde el sistema para que la población esté así y desconozca esos derechos y esos deberes que tiene como ciudadano. Entonces, a raíz de esto se logra situaciones como las que tenemos hoy, que tenemos a una ciudadanía, a un país donde la gente es apática a temas tan importantes como este y como los que han venido aconteciendo. La vida aquí no vale nada. Un 1%, 6 personas de 40 te dicen que ese es un derecho fundamental de la Constitución. La vida es fundamental y que todos lo debemos saber, que nadie puede tener a premio corporal sin una orden, es decir, que nadie te puede detener, ninguna autoridad. Pero ya sí se escucha el fondo. Sí, ahí está, ahí está la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días, Julio. Buenos días, hermanos. Aquí estoy desesperado esperándote. No me puedo ir sin verte, Vladimir. Quédate ahí, Julio. Quédate ahí. Y Francis. Aquí presente, hermano. Y gusto de tenerte cerquita en el estudio. Qué bueno. Bendiciones. Y Carolina, ¿cómo se está portando? Ah, es una estrella. Estoy dando buena cuenta de ella. Qué bueno. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Hola, Bladio. Buenos días. Bendiciones para ti. Amén. Para los tuyos y para todos los nordestanos que hacen contacto con nosotros a esta hora del día en de mañana. Vamos inmediatamente al ámbito noticioso a nivel internacional. Señores, presidente de Irán califica de idiotas las nuevas sanciones de los Estados Unidos. Bueno, Hassan Rouhani asegura que las medidas estadounidenses contra Irán no tienen razón de ser. Y asegura que hay retraso mental en la Casa Blanca. ¡Ay, le dijo loco a Donald Trump! ¡Oh, Dios! Escuchemos entonces las declaraciones del presidente de Irán, Hassan. Adelante. Esto significa el fracaso y la derrota de Estados Unidos. No tengo ninguna duda al respecto desde el punto de vista político. Ninguna persona sabia haría lo que están haciendo. Creo que hay una frustración severa y una gran confusión entre los líderes estadounidenses y dentro de la Casa Blanca. Aquí está, señores. ¡Ay, mi madre! Hay retraso mental en la Casa Blanca. O sea, prácticamente, Donald Trump es un loco, le dijo. Continúan enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. No sé, esas señores, mírenlo allá donde los carabineros, ¿cómo es? Carabineros. Carabineros se enfrentan a los estudiantes. Y miren cómo los estudiantes les rompen los cristales a sus vehículos. Varias personas se enfrentaron con la policía durante una protesta o protestas estudiantiles en Chile en el día de ayer. La policía hizo uso, una vez más, de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que exigían mejora en el sistema educativo. ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Ay! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 corto real el descargado adelante mi caso fue que me acusaban de violar un hijo de crianza todo le demostré a la justicia y al pueblo que soy inocente y me soltaron gracias a dios en qué fecha sucedió eso se dio en el día 6 de abril del 2018 y me agarraron preso el 15 de abril donde sucedió eso se dio la línea se pudo demostrar de que le demostré a la justicia que no soy culpable nada de su deseo a dios entonces fuiste descargado del caso no gracias a dios no presentó nada de eso ni recién y viejos tampoco y entonces le demostré a su mami que era la que me decía que había justicia que ni está violado y muchos críticos en mi campo también lo dijeron pero gracias a dios todo salió bien están las declaraciones de este muchacho repito quien pide prácticamente que se aclare ya la situación porque él es inocente miren denuncian que vierten aguas negras en el cementerio aquí en san francisco de macorís miren estos señores increíble caramba ni en este espacio santo verdad ella la última morada no así no de esta manera adelante es un problema que viene arrastrando desde hace tiempo con una comunicación de medio ambiente del ayuntamiento del departamento de medio ambiente del ayuntamiento distribuimos una comunicación a cada a cada casa que descargan los toiles que cada descarga los sanitarios en la zanja de desagüe fluvial que corre por dentro del cementerio pero parece que no nos temperaron los llamados que se le hizo y realmente eso es contaminante y nosotros aprovechamos esta ocasión para hacer un llamado a la autoridad que tengan la competencia necesaria para actuar en ese caso y que visiten cada una de las casas conjuntamente con la dirección del cementerio para que le sigan explicando el daño ambiental que le hace a la salud de la persona el clave se fecal y corran por esa zanja que realmente va y descarga un río sean jornada de protestas exigiendo construcción de obras en esta ciudad escuchemos a raúl mon negro adelante ya continuamos llega el día de mañana para la actividad de la mechonada como parte de la continuación de el proceso que iniciamos el pasado miércoles esperamos que la gente se decita que siga mostrando esa actitud de lucha y de decisión de arrancar las demandas que este pueblo necesita como la plaza de la cultura la carretera san francisco de macro y río san juan el puente de ugamba sistema cloacal las calles de san francisco macro y específicamente los sectores populares organizaciones que se entregue el terreno los terrenos que está ocupando agricultura a la universidad para construir edificios y que las condiciones de los estudiantes sean más adecuadas pero también que se construya la carretera o de las calles la carretera de los de las comunidades de tanzuela hasta los y otras que están en lucha las señores apresan hombre tras golpear a su pareja aquí en san francisco de macorís ahí está vamos a escucharlo adelante bueno ahí está señores increíble continúan los apresamientos de hombres verdad acusados de golpear a su pareja recordarles a todos y a todas el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randy la cien por ciento purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú miren estos señores esto que usted ve aquí es nuestra nueva presentación de tu botellita en una fundita la misma cantidad bueno un chin más que la que trae el potecito que cuesta diez pesos y este fundón porque no le puedo decir fundita mírenlo ahí este fundón cuesta cinco pesitos increíble cuánta agua innovando sólo agua randy la la número uno exquisita no hay tiempo para más francis carolina fulvio bendiciones a ustedes y a habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día así continuamos hermano gracias todo por el momento me voy bueno muchísimas gracias felicidades hermano felicidades la pase bien ya me puedo ir también escuché la noticia de vladi señor a la verdad que me desespera yo no puedo estar sin escuchar la noticia de vladi me tiene a mí como si fuera envenenado con eso lo que pasa en eeuu en irán ahora es algo delicado el golfo de omán que es el golfo donde cruza la mayor cantidad de tanqueros petroleros del mundo ha sido objeto de varias saqueos o se puede decir intentos de ataques a buques petroleros ya van cuatro que lo atacan y queman algunas de sus bodegas estos grandes buques que transportan miles de tanques de petróleo y luego viene este dron que cae en territorio iraní y los norteamericanos lo acusan al gobierno de irán y ahí empieza entonces el dime y direte entre ambos países ahora el ayatolá el líder máximo de irán rohani dice que en la casa blanca prácticamente los que hay es un loco ya la parte diplomática se ha ido de lo que es el control y tron dice que no necesita permiso del congreso para atacar a irán y en ese golfo están apostados también grandes cruceros transatlánticos militares portaaviones y todo lo que tiene que ver con 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 armamentismo que tienen esa área invadida en cualquier momento puede pasar cualquier cosa genera tanta preocupación es fulvio francis amigos televidentes la tensa situación que se vive entre irán y estados unidos y el golfo ormus porque es por aquí donde pasan la mayoría es un tiene alrededor de 34 kilómetros y por aquí es que pasan la mayoría de buques para llevar petróleo a las diferentes naciones del mundo a raíz de de esto todos los países donde su economía de manera casi directa depende de este combustible vital para el área industrial económica y de la vida de los países pues genera tanta atención hay un dato que me gustaría dar por acá sobre las declaraciones que emitió la fuerte vamos a decir esto fue el jueves el jueves pasado emitió una fuerte declaración en la redicción donde dice que su nación irán no quería guerra guerra pero que si está completamente lista si está completamente lista y preparada para la guerra este sentimiento pues no le cayó muy bien a trump donde dijo que cometió un grave error pero luego se retracta por lo delicado de la situación tanto para eeuu irán y el mundo y a propósito de trump estar ya en temas de campañas de reelección pues no creo que le vaya muy bien entrar en en guerras ahora con con este país con esta nación mira tengo vengo aquí a lo local exigen titulación de terrenos en varios sectores de san francisco de macorris quiero advertirle a mi amiga y colega miledis núñez que ejercimos por más de un periodo la regiduría juntos yo siendo aliado como partido fuerza nacional progresista al partido de la liberación dominicana en aquel entonces que ha de saber y el mismo obullo debe saber y las autoridades que debemos ser un tanto cuidadoso porque la periferia y la parte alta no solamente tienen título en su gran mayoría porque fueron tierras ocupadas la otra pertenece al municipio y la relación que se da del municipio donde hay solares municipales donde tienen sus contratos yo me pregunto lo que nos cuesta adquirir un título a cualquier persona por la vía que indica la ley no por la vía politiquera llevando esperanza de título cuando hay límites que la propia constitución y la ley no admite y a mí me preocupa que se enartezca una población con esperanza de de adquirir un título cuando ese procedimiento con excepción de aquellos que están en poder del estado y que son del estado y que el estado pueda disponer yo me pregunto cómo lo hacen si hay que esperar que primero un agrimensor que el agrimensor solicite el permiso a mensura que mensura lo autorice que el agrimensor haga el levantamiento que demuestre que esta persona tiene ahí si es porque no hay título que esa persona puede adquirir por prescripción en un terreno los 20 años y que eso se oponga al estado y el estado reconozca eso pero lo que tienen título lo que tienen contrato de arrendamiento me refiero a lo que tienen título es que los dueños son otro y lo que en esta propuesta quiero que que le pongan ojo y ustedes mismos como ciudadanos sepan bien en qué se embarcan y en qué se comprometen porque no es cierto que se pueda dar una cuestión como esta de titular en san francisco de macori cuando el ayuntamiento tiene el 75 por ciento de los terrenos edificados en manos de terceros como arrendatarios y el otro resto están ocupados de forma ilegal teniendo título y las familias propietarias o el propietario despojado de eso como el estado le va a quitar ese derecho a ese otro para dárselo a un tercero aquí quiero ver aquí hay dos informaciones que me gustaría conectar estamos hablando de salubridad estamos hablando de salud el denuncio de acúmulo de basura en el sector el capacito y el denuncio de que vierten aguas negras en el cementerio de san francisco de macorís y volvemos con este tema importantísimo fulvio y que más adelante también estaremos hablando de salud en el espacio en la primera entrevista de la del manejo inadecuado de las instituciones encargadas de que la ciudad esté limpia vemos que en los diferentes espacios y acá vemos ciudadanos preocupados por el tema de la recogida de basura en sus sectores qué es lo que está pasando necesitamos información necesitamos saber a través de la compañía que se encarga de mantener y preservar pues nuestra ciudad limpia hay que resaltar que en los puntos en el centro de la ciudad la ciudad se ve limpia pero en los sectores en los barrios donde está la gente hay mucha insatisfacción con este tema de la recogida de basura y en el ayuntamiento en el cementerio en el cementerio municipal en el cementerio de san francisco aquí no tenemos es el si es el nuevo el viejo es ese es el viejo en el de geste maní el nuevo entonces aguas negras leía un informe hace un tiempo que salió de los peores y mejores países para usted morir perú y república dominicana queda entre los peores por el nivel de calidad de vida usted se imagina que luego de que usted pasa toda una vida donde no logró obtener un nivel de calidad de vida está por lo menos por los estándares a nivel internacional donde usted tenga garantizado salud seguridad educación que nosotros no la tenemos y que de hecho que usted muera y lo que tenga sean aguas negras en donde se supone que usted va a descansar por el resto de su vida es mucho que decir bueno tú sabes una cosa en ese sentido hace mucho tiempo habíamos planteado en siendo yo regidor que la administración municipal que no garantice el descanso eterno de sus seres queridos fracaso y esto es más que una muestra del fracaso no sólo de éste sino de los anteriores porque precisamente tuvimos que someter en la sala capitular una especie de freno a la ocupación ilegal de los terrenos del ayuntamiento del cementerio donde un solo individuo tiene 48 y vive de eso con nombres que le utiliza y eso todavía no se ha corregido y quien les habla fue que puso la advertencia y que haya ahí ha vivido una mafia y la vez la denuncia de muchos ciudadanos de que estaban sobre alquilando a las personas estos míos que están ahí que por eso no se da ninguna transferencia desde el 2011 cuando lo advertimos que yo sepa no se le ha dado ni contrato nuevo ni transferencia las personas que rentan los espacios para poder que sus seres queridos estén ahí descansando los estaban sacando hubo denuncias de recorte y hubo muchas denuncias de que alquilaron por sus cuatro años el cómo se le llama el nicho gracias fulvio y lo sacaron cuando iban a ver a llevarle las flores a sus familiares pues no estaban y entonces eso es un nivel de irresponsabilidad de legalidad de bandidaje de deficiencia de la administración y de deficiencia y componenda porque que yo sea administrador y que yo tenga conocimiento de eso lo freno de que lo relación a la basura quiero organizar el término basura el caso el caso que se presenta ahí del sector capacito si tienen la imagen la pueden poner nuevamente que ahora el término que usamos es residuos sólidos porque hay residuos sólidos líquidos hay gaseosos hay oleosos en fin ahora no han complicado más el asunto pero la imagen que aparece en el sector capacito es de escombros escombros básicamente escombros de construcción escombros de construcción y y desechos que prácticamente no le compete a la compañía mantén la idea y la compañía móvil soluciones debe de recoger lo que son los residuos sólidos urbanos de origen de viviendas buenos días buen día buen día adelante distinguida con respecto yo quiero yo quiero opinar con respecto a los que yo vi que presentaron y es muy aceptado el comentario de francis porque hay villas personas que me tienen a mí un terreno ocupado donde yo tengo una víctima en los tribunales de muchos años usted se imagina que usted le diga que el gobierno le va a dar un título al ocupante eso sería grave usted se imagina que usted ahora le quiten ese terreno definitivamente vía política y no un juez si por eso mismo porque están en política y que están en eso y yo llevo a esa persona ahí sentada el gobierno debe comprar esos terreno y yo tengo una víctima contra ellos y tengo mi propiedad y ahora el tribunal de tierra donde no que yo destino de mi propiedad y estoy gastando un dineral correcto y entonces que venga de que el estado que lo da gratis no lo entiendo para que lo aceptan pues siga luchando y no permita que se le rebate sí, mira muchísimas gracias y para concluir con el tema de gracias dama para concluir con el tema de la basura eso es lo que va a pasar aquí una desproporción social sí, porque eso es politiquero, Francis debe el gobierno comprar esos terrenos a los propietarios no, si es el caso pagar a justo precio sí ordenar ordenar sí la declaración sí de utilidad pública y a la vez poner en condiciones de que el propietario reciba y decirle qué institución es que le va a pagar porque después andan vuestros locos y nadie le paga quiero escuchar el enfoque de Fulvio en relación a los desechos sí, por la arena y los desechos de construcción escombro no le pertenece a la compañía la compañía pasa por el capacito todos los días de 6 de la mañana a 10 de la mañana diario recogiendo los residuos sólidos de origen de hogar no le corresponden los escombros entonces hay que ser justo en esta parte es decir que el ayuntamiento tiene obligación que los inspectores de planeamiento urbano pero sobre todo aquellos de ornato también tienen derecho a imponerle una multa claro que está establecida después que pasa de un tiempo esos escombros pero planeamiento urbano también tiene que intimarlo y es una violación porque se trata de desechos de construcción bueno yo creo que esta análisis de esta noticia tiene su fundamento en que la vida política nacional se está ocupando de otras cosas y no de lo que tiene que ocuparse pero yo le voy a hacer una recomendación con Total al seleccionar el lubricante para tu vehículo ten en cuenta que con Total encontrarás rendimiento excepcional para tu motor Total es un lubricante completo que le da vida a su motor y distribuye el grupo cometa tenemos que ir a una pausa podemos conectar con whatsapp ahora para hacer los comentarios que los amigos televidentes nos dicen tenemos a Dania de la urbanización los maestros que nos dice buenos días en los maestros no se ve el cable desde ayer por favor que lo solucionen atención a la parte técnica pues ahí está en los maestros no se ve el cable desde ayer dice la dama nos escribe Jonathan Ríos buenos días mi opinión sobre la basura es que las personas o los vecinos son culpables no tanto el ayuntamiento no es posible que las personas tiren la basura a la calle y también las construcciones tiran los escombros eso deberían de multar a esas personas es una irresponsabilidad ciudadana ahí entra el deber que usted tiene ¿y dónde están los inspectores del ayuntamiento? están andando ahí están haciendo su trabajo pero hay mucho que se le escapa no no es que se le escapa tú entiendes que están haciendo un buen trabajo no es que se le escapa no es que se le escapa es que seleccionan esta noche y lo tiran es que seleccionan a quien hacen de todo oíte es que seleccionan a quien hacerlo y a quien no si encuentran un infeliz que está cambiando un piso allá se le meten a la casa tú no puedes un piso interno bueno Fulvio entiende que ellos están haciendo un trabajo considerable poco inspectores de una ciudad grande ¿cuántos inspectores hay más o menos? como ocho inspectores como ocho para las seis seis inspectores para la ciudad entera pero un trabajo de organización se puede realizar de manera con más efectividad se puede hacer con más efectividad bueno vámonos a una pausa en breve volvemos a la entrevista central café caliente vamos a estar con el doctor Garabó hablando de insalubridad vamos a la pausa gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y a la verdad que todos los días nos sorprenden acontecimientos hoy a excepción en la cámara de diputados vamos a ver qué pasa durante el desarrollo del día porque tienen ahí cientos de propuestas de anteproyecto de ley que tienen que aprobar y no lo hacen a favor del pueblo lo que indica que toda esa lucha entre esos dos grupos no es que cuidar la constitución es cuidar los intereses de ellos pero vamos a ver tenemos el tema central de hoy que está a cargo de nuestro compañero Francis Rodríguez Francis es tu momento vamos a ver gracias Carolina y amables televidentes voy a pedirle al señor director si encontró las declaraciones del fin de semana de Amarante Baré como parte de lo que se está debatiendo en la República Dominicana o en el interno del PLD y que ha traído consigo el castigo al pueblo dominicano en alguna ocasión usted como yo en la escuela se nos castigó por el hecho de un compañerito muchas veces nos quedábamos callados bueno pues van a pagar todo igual sin nosotros merecerlo verdad le ha pasado que por el hecho de otro se te castigue obviamente que son fórmulas contraproducentes contra la ley contra los derechos fundamentales porque nadie puede ser perseguido por el hecho de otro se llama es decir que intuito persona es la responsabilidad individual y en el caso de la política nacional han llegado a entender algunos políticos engrampados en el poder aquellos tienen la santa voluntad divina en sus palabras y que el pueblo tiene que asumirlo como tal pero es altamente preocupante que de un candidato a la presidencia surja la idea que él puede pedirle a un ciudadano cualquiera que desista de algo cuando ese ciudadano tiene habilitado todos sus derechos fundamentales y políticos y sociales sin que la más mínima idea se confunda y lo limite en la convicción del estado social democrático y de derecho habrá de entenderse que tanto usted como yo tenemos derecho a participar en política pero no solamente en política en clubes en asociaciones y que se nos respete ¿verdad? pero a partir de la premisa de Amarante Baré pedirle al presidente al expresidente Fernández y por lo que estamos padeciendo todos estos problemas es que el presidente Fernández desista de sus pretensiones de asistir como precandidato en principio y luego y buscar la candidatura presidencial de su de su de su partido pero pedirle directamente que esto es porque el presidente Fernández está aspirando que se está produciendo en el congreso y en la sociedad lo que se está produciendo eso es un abuso veámoslo ahí esa es la parte que quiero escuchar PLD está viviendo un momento de mucha tensión y he propuesto de una manera clara de que ese enfrentamiento ese choque de trenes entre los dos principales líderes del PLD se resuelve simplemente con que Leonel resigne sus aspiraciones porque yo sé que en esa situación los aprestos para la repostulación también cesarán y podremos ir entonces a un espacio de renovación el 6 de octubre ustedes han escuchado este demócrata este que dice querer ser gobernante de nuestro país imponiendo una actitud de esa naturaleza esto es grave esto es grave todo lo que él está haciendo y su grupo conjuntamente con el presidente se trata para reducir a un hombre que tiene los derechos como él no como el presidente porque ese es el otro tema a participar siendo presidente de su propio partido siendo un ciudadano que nada lo limita no tiene condena no tiene y que usted le haga una propuesta de esa naturaleza esto se resuelve decir Leonel desiste ustedes están escuchando lo que es la intolerancia y el totalitarismo mental de estos individuos es decir que Leonel Fernández y ese no fue el ministro de educación de Leonel Fernández ese fue el ministro de educación de Leonel el que puso al hijo de él de diputado con los 600 empleos que dio en Moca y repitió como 20 veces el puesto de conserje las escuelas con más número de conserje fueron las pocas escuelas de Moca 600 y pico 620 descarado descabellado todos nombrados como conserje entonces ese demócrata ese es el que pretende dirigirnos o alcanzar el favor de un pueblo que que lo eleve a la presidencia con una actitud y un comportamiento de esa naturaleza poco está pasando en nuestro país pues parece ser que de Leonel Fernández no deponer su interés por lo que dice este señor el país va a seguir sufriendo la agitación por parte del gobierno para trastornar entonces la parte constitucional y le voy a leer algo que tengo aquí precisamente que se desarrolla por el grupo de Venecia que es un grupo que se erige a raíz de la caída del muro de Berlín en Europa y que está de visita en República Dominicana para este señor Amarante Baré entienda que el poder no lo puede cegar y que no pueden hacer lo que le vengan en gana el jurista español Ángel Sánchez Navarro rechazó la idea que la prohibición constitucional de reelección afecte el derecho de la igualdad del presidente Medina obviamente que lo hemos planteado en más de una ocasión no se le burla ningún derecho al individuo que tiene como regla asistir en el 16 por un periodo más y no más y es consagrado en la constitución del 15 modificada por él mismo entonces yo me pregunto ¿quién es el que tiene el problema? ¿el Leonel o los seguidores de Leonel o ellos que quieren por encima de todo imponerle al país su fórmula? Mira Francis un paréntesis es muy descabellada las declaraciones de este señor imagínese usted siendo precandidato imagínese de presidente lo que no haría no con la reforma sino con el pueblo dominicano entonces sería peor entonces ahí entra la parte que bien citas si Leonel Fernández desiste no hay problema hay reforma entonces lo que está impidiendo que Danilo se reforme es el hecho de que Leonel también tiene aspiraciones presidenciales no es más nada Leonel deja tus aspiraciones para que Danilo para que nos dejen la paz a nosotros al país es lo que yo está diciendo él prácticamente amenazó por culpa tuya Leonel nosotros vamos a hacer aquí lo que entendamos cueste lo que cueste eso fue lo que él dijo hay que resaltar también que esos intereses que tienen es más político que en busca del bienestar social y común eso está por encima entonces esta arrogancia que muestra ese señor que al parecer ya yo lo entiendo que él ha continuado su proceso pro selectista como representante directo del presidente aglutinando y llevando el mensaje del presidente estratégicamente él pero es un mandato del presidente cosa que no sucede con domínguez brito con navarro con los demás precandidatos y que de hecho he visto que tienen con el rabo entre las patas al propio reinaldo que no aparece es un error decir que el presidente de la república tiene derecho fundamental a reelegirse porque la constitución lo prohíbe señores no es cierto que eso sea un derecho fundamental solamente la mente retorcida abusión abusivas de estos grupos que pena que el pueblo dominicano la institucionalidad dominicana esté hoy al borde de un abismo porque estos tipos entienden que de la única manera que ellos desisten de seguir agitando y de seguir imponiéndonos una reforma y todo lo que le vengan en gana es si Leonel Fernández que es un actor del sistema desiste por lo que haga Leonel nosotros vamos a recibir el castigo de no tener un congreso operando revisando las normas que deben de estar en el tapete y conociéndose atropellando y un episodio bochornoso y funesto lo que pasó antes de ayer en eso es que ustedes van a estar porque hay uno que ustedes no quieren que se presente pero ahí es que empieza a tener vida el que usted oiga quienes se pretenden convertir en presidente de un país cuando tienen un pensamiento tan dañado y tan retorcido como la de ese señor que habló eso tiene que llamarnos a la reflexión antes de decir yo voto por fulano nos debe llamar la atención también que nuestra constitución ya ha sido tocada para estos fines y no nos puede resultar más chocante que de eso depende si una persona aspira o no qué pena qué pena lo que estamos viviendo como dominicanos y espero que les sirva a algunos de los que me escuchan como reflexión y análisis de lo perdido y equivocado que están ese grupo que quiere por encima de la cabeza de todos los sectores que hemos dicho no tocar la constitución no para limitar a Danilo porque ahora no podemos hablar de reelección porque no está en el tapete lo que está es el intento de modificación con propósitos exclusivos de erradicar el artículo 124 o una parte del artículo que dice que optará por un periodo y no más es decir el que estaba ocupando desde el 12 porque está claro en el transitorio y que lo pretenda hacer en el 16 este será su último periodo y nunca más qué pena en eso están los congresistas los funcionarios y el gobierno y el pueblo bien gracias castigado el pueblo no conoce sus derechos castigados los pueblos tienen los gobernantes que crecen ese señor dijo y describió lo que no puede suceder si leonel no desiste los pueblos depende de eso tienen los gobernantes que merecen a raíz de todo esto la ciudadanía está como si nada tenemos mensajes de whatsapp nos envía juan de san francisco juan san francisco desde acá nos dice buenos días es posible saber dónde movieron el canal destinos tv por favor estaba en el 78 ahí está la información ya le daremos más adelante también puede comunicarse al canal aquí 809-588-6238 y en la extensión 0 pues le informan dónde está nos dice carmen de la cruz desde pimentel en relación al tema que tratamos de las informaciones de los terrenos en san francisco de macorís dice ya tengo ese mismo problema aquí en pimentel tengo un local alquilado y el inquilino dice que él no me va a pagar porque a él se le informó que el licenciado Manuel Camilo Camilo Frías le informó que ese título es falso o sea él no le va a pagar porque el título es falso según el paro pero usted es que menos tiene calidad mi hermana estamos en los tribunales y no le han dado aún la sentencia una sentencia a su favor y todavía dice que para sacarlo de ahí hay que matarlo ahí es el problema social que radica y todas las situaciones que puede y cuando políticos andan buscando votos diciéndole vamos a conseguir títulos quizás ese inergúmeno esté pensando que puede adquirir y la dama agrimensora pregunta ¿qué opinión me darían ustedes sobre ese caso? no quiero usar la violencia pero hay que tener una intervención pero claro que eso debe ser sacado de ahí hagan los procedimientos de un inquilino porque ese no es un ocupante ni un familiar pues póngalo si él pasa ese cerco vaya y póngale una querella de ocupante ilegal para que carga precio inmediato porque están en los tribunales entonces el abogado alega que el título es falso por eso no tiene nada que ver si usted entró en un lugar por donde usted fue a rentárselo al que lo ocupaba usted en principio reconoció que usted estaba alquilando un local y el hecho que usted se entere de que ya tiene un título que no es de ella eso a usted no le importa ni le favorece que está usurpando una propiedad ajena vamos a suponer es ilegal el título pero eso no es suyo tampoco eso no es suyo no y la que lo ocupa en calidad de propietaria fue la que rentó y ustedes tienen un contrato usted es un bandido amigo el contrato dice que esa es la propietaria y que se lo rentó a usted usted lo que tiene que salir dice de ahí bueno volvemos de mañana ahora en la de mañana continuamos en su espacio de mañana con la primera entrevista de hoy y vamos a aprovechar e inmediatamente a presentar el invitado el representante de Corombolón Ezequiel Noyola está con nosotros para traerle las novedades del nuevo parque inflable para niños de San Francisco de Macorís buenos días Ezequiel buenos días buenos días déjame saludar Carolina en el aire porque aquí siempre tienen mujeres bellas preciosas elegantes cuando no es Raquel Carolina así es bueno buenos días a todo el público televidente que nos está sintonizando a esta hora con su programa toque de queda de mañana estamos aquí para darle información puntual de lo que es ya una realidad un sueño que venía cuajando hace un tiempo pero que gracias a Dios él ha abierto puertas se han dado las condiciones primero los equipos luego el solar y ya tenemos ese parque habilitado en un 95% ya lo que queda son algunos detallitos por eso no vino Corombolón vino su representante ya el parque trata temáticamente son inflables juegos normales pero hay un dato bien importante que debemos tomar en cuenta que ahí vamos a tener juegos virtuales un equipo de juego virtual y también tendremos 4 wheelie para que los niños en una pista que hemos preparado los niños puedan montarse en su 4 wheelie que son juguetes manejados alimentados por batería eléctrica ya y lo van a utilizar esto se trata este parque infantil a raíz del verano ya de vacaciones de las escuelas como pueden accesar ahí los padres y los niños el parque ya va a estar fijo es un parque que no es por temporada sino ya fijo va a estar ahí donde que va a estar el parque está ubicado cerquitita aquí estratégicamente en la frangrullón número 29 puedo decir que cerca de que al lado de distribuidora Corripio está hay mimito al lado de distribuidora Corripio frente a la clínica doctor Núñez Ezequiel Francis te preguntaba sobre la temática nos hablas de los juegos inflables de estos 4 wheelie motores con baterías la parte ambiental que es importantísima donde van a estar niños de diferentes edades la seguridad como totalmente está cerrado elméticamente cerrado no hay tregua que un niño me salga a la calle hay un seguridad en puerta para sobreguardar los niños los padres tenemos algo importante que los padres no van a pagar porque en esta ocasión nosotros no guardamos de que los padres no paguen porque los padres no van a ayudar a cuidar a sus niños entonces le vamos a dar ese break ese chance para que los padres puedan entrar con sus niños pero y que no se convierta en un costo adicional y que no se convierta en un costo adicional porque esa es la gran interrogante de los padres siempre pero yo no me voy a montar porque debo de pagar pero y es bueno recalcar que si usted ya vimos ahí un cartel de de la gran apertura ajá entonces Corombolón tiene y como que se llama el parque Inflapark ok y esta apertura es mañana jueves a las 5 de la tarde si señor y que tiene para mañana a todo el que asista un especial como inauguración un especial el especial es que el costo será normal 150 pero por motivo de apertura lo vamos a poner al módico precio de 100 pesos ya allá la persona podrán disfrutar de palomita algodón dulce yun yun hot dog pizza helado malteada dulces golosinas todo esto estará para que la gente consuma ya adentro agua refresco que bien pues yo te deseo éxito y que es un parque déjame aclarar Francis perdón que es el más grande de esta zona ok si usted mira a la redonda ¿cuántos juegos tendrá? ¿cuántos? 8 juegos inflables 2 trampolines que no sé que veo que está ahí 2 trampolines un trampolín pequeño luego le vamos a ir adicionando como caja de bateo y juego excelente inflable como piscina y cosas así para el verano cabe aclarar que este parque tiene 2 mil metros de terreno tiene un verdor un área verde donde hay árboles donde los padres podrán sentarse de hecho hasta estoy estoy no ya la tengo una mesa de dominó para el padre que quiera jugar su manita de dominó lo puede hacer allá también los niños pagarán por ejemplo mañana por el motivo de entrada o ya cuando sea el precio estándar de los 150 pagan esa entrada y no pagan más solo lo que consuman entrada única con esta entrada única hay dos atracciones que se pagan adicional que son los los for wheelie ok y los de los juegos virtuales pero esos son precios irrisorios o sea precio bien económico asequible este es un parque pensando en todos los sectores populares que de la zona ajá no bordean la zona donde podrán ir a disfrutar de este parque edad para no desde los dos bueno desde los dos años hasta los noventa hasta los noventa y nueve hasta los noventa y nueve te venía bien tú ahí en uno de los yo voy para allá para el trampolín sí que señores pues te agradecemos que venga a traernos esa información y ya tenemos un lugar entonces de infantil infantil en esta zona de San Francisco de Macorís a precios populares y a atracciones exquisitas Corombolón Infla Infla Park abre mañana a las cinco de la tarde aquí en la Fran Grullón número veintinueve al lado de distribuidora Corripio frente a la clínica y él promete que va a haber sorpresas y muchas cosas mucha diversión bueno pues muchísimas felicidades ese quiere no yola gracias por venir y ya desearte éxito ustedes no se muevan que inmediato tenemos al doctor Garabo aquí como se le conoce vamos a la pausa Continuamos en su espacio de mañana y continuamos con la parte de entrevista estamos en este momento con el doctor Federico Ángel Garabot director del servicio nacional de salud regional regional nordeste vamos a dar la bienvenida y estaremos hablando de temas importantísimos de la zona buenos días doctor buenos días gracias buenos días Julio gracias por la invitación doctor a raíz de la calidad de vida del ser humano el asunto de la salud es prioritario recientemente se hizo un estudio de derechos ciudadanos consignados en la constitución y la mayoría no sabía que la salud estaba dentro de ellos ¿cómo nos encontramos en la región? recuerda que como bien dicen la constitución está consignada que la salud es un derecho y es un derecho que el estado debe asegurarlo para todos los ciudadanos de República Dominicana y se lo aseguramos hasta los que no son de República Dominicana porque tenemos que asistir a todo el que llegamos y se marcha sabe que estos son procesos y que los procesos llevan tiempo pero los resultados tienen que comenzar a verse y tiene que haber aparte del compromiso porque cuando hablamos del tema de salud no solamente debemos enfocarlo desde el punto de vista que el estado es el responsable somos todos los que estamos en el sector vamos a permitir que nos traigan el cafecito para hacer honor a nuestro segmento café caliente y bueno sobre todo menos mal que la silla no es caliente usted todavía no sabe nada ah bueno bueno pues veremos nos decía el doctor Garabó que en ámbitos de salud avanzamos que tenemos un acumulativo hay una deuda en el sector si hay deuda indiscutiblemente hay una deuda social acumulada como se habla y en salud no escapa esa también pero yo le decía que también todos los cambios pasan por un proceso no es tan fácil de la noche a la mañana tú transformar todo un sistema con una serie de de arrastres quizás en cosas negativas y hay positivas pero quizás muchas cosas negativas que quizás pudo haber arrastrado y viene arrastrando un sector entonces ¿qué se está haciendo? se está haciendo una gran inversión porque para tú comenzar a hacer transformaciones tú también tienes que poner cosas en condiciones tienes que comenzar a poner hospitales en condiciones y los centros de salud que corresponden al estado también tienen que poner en condiciones y por eso se ha hecho una gran inversión de los 56 hospitales ya se han entregado alrededor de 46 48 hospitales y se han entregado con todo lo que debe llevar un hospital moderno incluso en esos hospitales municipales se han puesto equipos que no se soñaba en otro tiempo tener equipos así pero también muchos de esos hospitales se han ido dotando de recursos humanos pero no basta con tú tener una casa bonita y tener un recurso humano si no se responde y no responde a las expectativas que tiene una población y en eso también estamos trabajando porque el que está trabajando en el sector tiene que estar muy empoderado de su situación y a quien le está sirviendo porque nosotros como dice el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud los hospitales no son nuestros no son de los médicos no son de las enfermeras no son del que barren ni que limpian es del pueblo es de la población los dueños reales de los hospitales y de los centros de salud es la población y la población es la que nos paga todos los servidores públicos hasta que muchos de nosotros no comprendamos eso que nosotros no estamos dando haciendo una dádiva en un hospital no estamos haciendo un favor a nosotros nos pagan por eso y nosotros debemos responder a eso ¿cuál es la queja de mucho? no que el sueldo es muy poco bueno pues usted aceptó unas condiciones de trabajo que fueron esas usted no se la puede encontrar grande ahora entonces esas son cosas también que la población la ve y la población cada día está más empoderada de sus derechos y eso es bueno y es bueno que sean veedores de la función de cada uno de nosotros que hacemos función pública ahí entra la comparativa y me llegaba el pensamiento de cuando usted decía de que no ganamos nada con tener bonitas estructuras tener equipos modernos sino de un abastecimiento que podría ser una de las causas que más tenemos o necesidades que tenemos como en el sistema salud el desabase desabastecimiento bueno eso mismo la escasez de medicamentos en los hospitales y la falta de personal nos dice que ha ido en aumento y me llega la comparativa ahí del ámbito educativo donde tenemos muchas estructuras no tenemos una capacidad o un nivel del personal y estas incongruencias que se dan en busca de un avance ¿qué nos puede decir en esa parte? fíjate ustedes saben que hace alrededor de dos años y algo tres años hubo una una acción de pensión masiva entonces se pensionaron del sector salud más de seis mil servidores y esos esos servidores se han ido reponiendo ¿por qué? porque esos servidores se pensionaron y esa apropiación de fondos no estaba prevista y de los salarios que habían hubo que sacar para pagar eso entonces para el nuevo presupuesto se necesita dinero para ir reponiendo toda esa cantidad de personal que es médico es de enfermera o sea todos los niveles se ha ido haciendo por ejemplo te puedo citar un ejemplo aquí en el hospital San Vicente de Paul se pensionaron muchísimos y se pensionaron jefes de servicio y los servicios quedaron prácticamente sin cabeza se ha ido buscando la manera se han ido sustituyendo se han ido nombrando médicos ahora mismo para el mes de julio llegan más de 30 nombramientos de enfermeras para el hospital San Vicente que es una manera de tú comenzar también a paliar en cuanto a los hospitales y el suplemento de medicamentos e insumos sanitarios ustedes saben que nosotros en el sector público debemos abastecernos en el 60% o el 80% a través de PROMESE que es el organismo oficial que debe proveer todos los medicamentos e insumos que necesitamos ahora cuando fuera de PROMESE no no suplen la cantidad de medicamentos que están contenidos en la tabla básica de medicamentos tú tienes lo que están lo que sí están y ellos no te suplen tienes que salirlo a comprar fuera al mercado que son mucho más costosos porque a los hospitales de su presupuesto normal se le descuenta directamente que no llega al hospital el 40% que va a PROMESE para pagar esos medicamentos doctor el índice de desarrollo humano hace énfasis en la salud pero específicamente en la salud preventiva y nosotros en la región o en todo el país pero específicamente estamos hablando de la región tenemos una catástrofe medioambiental con el asunto de las aguas servidas las aguas residuales tenemos también un foco de infección si se puede llamar que son los mercados también tenemos contaminación en el aire ese asunto de salud preventiva ¿por qué no se le ha hecho más caso para poder tener mejor salud que no tenga que accesar y llenar los centros hospitalarios? La observación tuya es muy buena y es válida fíjate nosotros en el Servicio Nacional de Salud y como Servicio Regional de Salud Nordeste estamos llamados a lo que es la asistencia en cuanto a salud y miles de frituras en las calles entonces ahí voy esa parte ustedes saben que hubo una separación de funciones en el sistema de salud que lo mandaba la ley de seguridad social hacía tiempo y lo mandaba la ley general de salud ¿qué significaba? que el ministerio iba a o sea es la responsable de toda la rectoría del sistema de salud dominicano no tanto del sector público sino también de regular el sector privado y se quedaron otras funciones dentro de lo que es el ministerio como son lo de la salud colectiva que tiene que ver también entonces con todo lo que tiene con la población con todo lo que tiene que ver con saneamiento ambiental y a nosotros mediante la ley 123-15 nos separan y nos hacen responsables de todo lo que es la parte asistencial de los servicios de salud esto no significa que dentro de los servicios nosotros no tengamos el componente de promoción y prevención y esto ¿qué significa? que el primer nivel de atención dentro de este modelo debe ser priorizado no es que vamos a dejar las partes hospitalarias sin sustento sino que priorizar el primer nivel de atención porque como tú bien decías si nosotros tenemos poblaciones sanas si nosotros podemos prevenir o modificar patrones que te pueden modificar una enfermedad esa es la mejor medicina porque no vamos a tener los hospitales repletos porque ya cuando tú llegas a un hospital porque tú estás enfermo y ya falló lo que es la prevención la promoción y la prevención y te sale más costoso también para el sistema le sale más costoso recientemente tratarte entonces eso de las cañadas eso de los mercados nosotros como servicios de salud directamente no tenemos la responsabilidad nosotros ayudamos a lo que es las descacharizaciones por ejemplo ahora que hay temporada ahí puede verlo como está el mercado exactamente entonces ahí yo les aconsejo que ustedes se acerquen ahí hay de todo al departamento de sanidad ambiental de la dirección provincial de salud trabajan de la mano ustedes nosotros trabajamos de la mano trabajamos de la mano cuando tenemos las campañas por ejemplo de descacharización para ahora por ejemplo que estamos en temporada de dengue para ir a las casas casa a casa concientizar a las personas sobre el manejo de las aguas la batización de las aguas para que las larvas del mosquito no se reproduzcan que no tengan aguas aposadas y esa parte porque eso si lo trabajamos junto con los promotores de salud ahora la parte de sanidad ambiental quien tiene ese departamento y tiene que ver por sanidad ambiental y por la higiene de los alimentos y calidad de alimentos es el ministerio de salud a través en sus expresiones territoriales de las provincias de las direcciones provinciales de salud o sea que en esa parte junto con INAPA que tiene que ver también con el saneamiento de las aguas INDRI donde está el INDRI o sea son muchos organismos colaterales que debemos hacer esfuerzo y hacer una unión intersectorial para atacar cosas que son comunes porque si el agua está contaminada se nos enferma la gente pero como instituciones lo han hecho o están haciendo lo cual son los planes para resolver situaciones tan graves esos planes por ejemplo de prevención promoción pues cuando son ese tipo de cosas como las que me mostraron ahora del mercado tiene que haber un plan entre ayuntamiento la dirección provincial y si ellos requieren de nuestros servicios nosotros también aportamos el personal para ayudar a esta parte ¿no han sido llamados ustedes para esto? en esta parte de mercado y eso no porque me imagino que eso lo acordina el ayuntamiento con la dirección provincial de salud que dirige el doctor Morisetti el embarazo infantil doctor nosotros entendemos y vemos los datos de que es uno de los más elevados de la región y me corregirá el dato ¿qué está haciendo salud para buscar prevenir el embarazo en las adolescentes? cuando nos referimos a aumento de la región ¿a qué región? ¿región del Caribe? del Caribe del Caribe bien yo te diría que del Caribe y casi de América y una de las provincias la que mayor porcentaje de embarazo en adolescencia tenemos es en el sur en el sur profundo educación Asua, Barahona esas zonas son las que tienen la mayor tasa de embarazo en adolescente aquí son varias vertientes que nosotros deberíamos ver primero cada día se nos están embarazando niñas porque cada día la edad está bajando más no ve niña de 12 años embarazada ya con un niño a los 15 años una niña con 3 niños o sea una cosa exagerada y ahí tiene que ver mucho primero el factor educación pobreza el factor pobreza tiene que ver mucho también las condiciones del hogar o sea el entorno familiar de esas niñas y otra de las cosas es la falta de educación sexual y reproductiva en esa población que ustedes saben que ha sido un tabú en este país toda la vida y las niñas o los niños no se atreven muchas veces a preguntar a los padres sobre estos temas porque también hay papás que no permiten que esos temas se toquen pero son temas que hay que tocarlos pero para disminuir y disminuir bueno ahí es un tema educacional y un factor educacional y de concientización con esta población y que están haciendo la población aquí por ejemplo nosotros tenemos en el san vicente lo que es la unidad de salud integral del y del adolescente ahí tienen una intervención intersectorial o sea ahí hay psicólogos hay ginecos tetras hay médicos y hay enfermera ahí se dan las charlas también a las escuelas que debe asistirse a las escuelas pero no se está yendo en la parte de las escuelas también toca a la parte preventiva del ministerio nosotros sí podemos intervenir también ahí y lo que hemos buscado porque en varias escuelas se han acercado a nosotros en el servicio regional para charlas y nosotros ahí sí colaboramos pero realmente a veces no nos queremos meter en territorios de otros departamentos doctor la mayor problemática que han encontrado pero es un problema para todos y nosotros aquí perdón en el san vicente el porcentaje de partos en adolescentes es alto porque nosotros tenemos por encima del 20% de partos de las que paren en la maternidad nuestra del san vicente son adolescentes wow doctor continuamente vemos en las noticias falta de medicamentos en los hospitales ¿cuál es la mayor problemática que ustedes están enfrentando en la región? mira ahora mismo no tanto de los hospitales pero si yo te diría por ejemplo para el primer nivel de atención que es el que más me golpea ahora mismo nosotros estamos teniendo serios problemas con algunos medicamentos del área de enfermos crónicos no transmisibles ¿qué significa esto? hipertensos y diabéticos porque ha habido no ha habido un abastecimiento suficiente nosotros ahora mismo estamos en un proceso de licitación para estos medicamentos porque si a los hipertensos y los diabéticos se nos descompensan en el primer nivel ¿dónde van a terminar? en el hospital y fácilmente puede haber una muerte entonces este medicamento que tanto a través de los pacientes que no tienen el seguro subsidiado de Senasa que hay una gran proporción como los asegurados hay una gran responsabilidad de asegurarle el tratamiento de los hipoglucemiantes de su insulina y en esa parte estamos porque ahora mismo para ponerte un tema ahora mismo nosotros tenemos un mes de desabastecimiento en algunas de las áreas no en toda la región pero si en alguna de las unidades de atención primaria donde hay más demanda que tenemos mayor población de eso y entonces nuestra responsabilidad es buscarlo si Promesas no nos lo ha suplido tenemos que salir a comprar entonces lleva un tiempecito por la cuestión de la ley de compra que tiene sus reglamentos y hay que cumplirlo y un diabético y un hipertenso que esté sin medicamentos puede hacerte un ACV o sea un hemorragia cerebral o te puede hacer un infarto o te puede hacer un coma diabético ahí está entonces ahí nosotros estamos trabajando fuertemente para eso doctor una última preguntita para despedir a modo general cuál es la situación de salud nosotros conocemos la deficiencia el aspecto económico de personal y todo lo que acontece en esta parte fundamental de la nación de los dominicanos la salud la vida a modo general cómo está el sistema salud dominicano mira siempre he dicho siendo justo que con luces y con sombras estamos avanzando a pasos lentos pero seguro y una de las cosas que nosotros podemos mostrar es por ejemplo en esta región pero yo no puedo hablar solamente por mi región porque los números míos afectan los números del país o los de otra región me afectan los números en el sentido general en el tema de materno infantil que es uno de los indicadores más fuertes que nos está golpeando el tema de mortalidad materna infantil se ha ido avanzando nuestra región ahora mismo tiene estamos como de las nueve regiones estamos como en la número tercera o cuarta en disminución de mortalidad se ha equipado para fortalecer el área de neonatología de recién nacidos se equipó el área de neonatología del hospital San Vicente contamos con tres ventiladores que no lo tienen los centros privados más aquí hay un solo centro que tiene ventilador neonatal en el hospital hay tres ventiladores se acaba de nombrar nuevo personal intensivista neonatal en el hospital ahora de una plantilla de cinco médicos que habían ahí ahora hay once y se hacen servicios intrahospitalarios o sea hay un especialista 24 horas del día en la unidad igual que un obstetra eso es para contribuir a bajar la tasa de mortalidad y la razón de mortalidad materna y mortalidad neonatal eso son cosas muy puntuales se han ido mejorando otros servicios y se han aperturado otros próximamente se va a aperturar en el hospital San Vicente una unidad de hemodinamia con el fin de que de que los cateterismos que se mandan fuera de la ciudad o se mandan a otro sitio se van a comenzar a poner los catéteres los steins cardíacos se van a comenzar a poner en el San Vicente y espero que sea antes de que termine este año nos faltó tratar el tema de las emergencias en nuestro hospital San Vicente de Paul que el hecho de uno imaginarse llegar allá esa emergencia está en licitación para remodelar pero también debemos pensar ahora mismo tenemos que mejorar las condiciones de esta porque el hospital todavía no está terminado el nuevo que viene con más de 300 cámaras doctor muchísimas gracias gracias y así llegamos al final de nuestro programa en de mañana hablando sobre salud manténgase señores pendiente a la cita de mañana en de mañana por mi parte muchísimas gracias buenos días a todos ustedes mañana nos estaremos viendo muchísimas gracias doctor gracias de mañana a todos ustedes Gracias por ver el video.